Como si te pasara un rayo por el cuerpo, te pones duro, como que te quedes como una estatua. No vamos a pasar por ahí por pasar, ¿vale? Ahí, y tensión, concentración, pero dinámica, nada de rígida, repito. Y lo vais a notar mucho. Le doy en la cabeza cuando estéis pegando el saco, imaginaos que estéis trabajando ahí conmigo. Mucha concentración, mucha tensión. Y si estamos ahí, entramos a trabajar. En el boxeo no está todo escrito. Cualquiera como tú puede inventarse una variante diferente que sea muy efectiva. Ahí, el impacto es increíble. Es increíble. Vuestra potencia va a mejorar mucho. Encima, te vas a quitar riesgo de lesiones. Increíble. Tiene una distancia de ajuste. Por ejemplo, los dos directos, ¿no? Que son muy parecidos. Si fijáis, que muchas veces ya noto que se mete demasiado dentro. Entonces, no llega bien. No llega ni a mano, un poquito menos. O sea, estamos aquí. Cuando estamos en la distancia de combate, que me refiero a cuando ya él, en esta distancia, me llega. Aquí yo estoy fuera de la distancia de combate, ¿vale? Sí llega aquí. Y así aquí dentro también, pero ya es diferente. Estoy dentro de la distancia corta, ¿vale? Hay otro tipo de maña. Pero cuando estamos boceando, nos acercamos y llegamos a la distancia de combate, tienes que tener que grabar la cabeza, como si pones una roja que no se ve, pero la sientes, la sabes. Cuando llegas a ese momento, tienes que estar con una tensión relajada, ¿vale? Una tensión que no te ponga rígido, ¿vale? Que estés dinámico, que puedas estar, pero tiene que haber esa tensión de concentración. No puedes entrar en esa zona, si no es para trabajar, para engañar, para acortar la distancia, si no, fuera de ahí, largo de ahí. No vamos a estar en esta distancia, en la distancia de combate, nada más que si estamos trabajando por algún motivo. No vamos a pasar por ahí por pasar, ¿vale? Ahí, y tensión, concentración, pero dinámica, nada de rígida. Repito, por favor. Entonces, tensión, mucha concentración. Cuando nos estemos acercando a esa área, esa área, ¡pum! Porque esa área es muy fácil amagarle, que se crea que le vamos a dar, lanzarle, que nos dé, que le demos, esquivemos, zona de combate. Una línea imaginaria, roja, lo que creáis es uno, lo que quita y te concentráis a esa zona, mucha concentración, mucha tensión. Y si estamos ahí, entramos a trabajar, a trabajar. Zona, distancia de combate, muy importante. Cuando estamos aprendiendo, o cuando lo hemos aprendido no del todo bien, lo más fácil para que nuestros huesos se alineen bien, que es al final lo que va a hacer la potencia. Tu giro va a ir y te vas a poner una piedra en ese momento y tu cuerpo tiene que absorber. Y cuanto más en línea esté todo, cuanto los huesos estén mejor en línea, la potencia se va a ir totalmente al sur a tu cuerpo y va a ser mucho más potente. No va a haber ningún tipo de... que te vaya a lesionar o que vayamos a perder un poquito de potencia o que esté mal alineado, ¿vale? Todo nuestro cuerpo y nuestros huesos, entonces, lo más fácil, lo más fácil es, estos dos movimientos delanteros, si vosotros os imagináis que sale un pincho de él, así, un poco hacia adelante o un poco hacia un lado, va a ser lo más fácil. Un golpe curvo. Os imagináis que tenéis un pincho aquí y que lo tenéis que clavar. Pam, 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 pam. Cualquier golpe, ¿vale? Cualquier golpe. Cualquier golpe. Pam, pam. Entonces, vais siempre, vais cogiendo muy fácilmente y estéis bien alineados, la muñeca, los nudillos, el cuerpo, todo, ¿vale? Cualquier tipo de golpe, ya sea un gancho, cortito, más largo, pues el largo, indirecto, cualquier golpe, hacerme caso y probarlo. Verás la diferencia y cómo notas. Y cuando pegues, como si te pasara un rayo por el cuerpo, te pones duro, como que te quedes como una estatua, pam, y entonces, ahí, el impacto es increíble. Es increíble. Vuestra potencia va a mejorar mucho. Encima, te vas a quitar riesgo de lesiones. Increíble. Imaginaos. Repito, tu chica aquí entre los dos nudillos delanteros, ¿vale? Imaginaos que sale un poco hacia adelante, hacia un lado, aquí como hacia fuera, recto o hacia fuera, depende del golpe, ¿vale? Porque ahí, fijaos, va en línea. Va totalmente en línea. Y lo vais a notar mucho. Ver en la cabeza como estoy pegando al saco, imaginaos que estoy clavando ahí como. Hay que calibrar nuestros golpes. Muchas veces estamos dando golpes y unos nos entran bien, otros nos entran bien, pero no estamos bien. Tenemos que saber que cada golpe tiene una distancia de ajuste. Por ejemplo, los dos directos, ¿no? Que son muy parecidos. Si fijáis, la derecha llega más que la izquierda. Suele girar un poquito más. Doblamos rodillas, giramos, todo. Si tenemos la misma, depende de la persona, por supuesto. Por eso yo creo que tenemos que conocerlo. Pero, un directo de si estamos, tenemos muy bien pillado la distancia con la izquierda, con la izquierda trabajar, calibrar la derecha. Que muchas veces ya noto que se mete demasiado dentro. Entonces, no llega bien, no llega ni la mano. Un poquito menos. O sea, si estamos aquí, incluso el tronco mío puede ir un poquito para atrás para girar. Y justo cuando queramos es cuando impactemos, ¿vale? El impacto es cuando llega justo cuando nosotros queramos. Y cada golpe tiene una variante, un poquito diferente al otro. No es la misma distancia para cada uno, ¿vale? El estilo es muy diferente. Entonces, practicarlo. Hay varios ejercicios. Practicarlo en un escenario que se mueva poco. Y a ver qué tal los notáis. A ver si no os lecháis para atrás. Si entradme las manos. Si estáis cómodos. Una a la otra. Y practicarla, practicar. Y automáticamente el cuerpo lo va a mecanizar. ¿Vale? Ser consciente del trabajo de mecanizar la distancia de las diferentes manos y golpes. Cuando entramos en un cuadrilátero, no nos fiemos hasta que salgamos del cuadrilátero. De nada. Ni siquiera de las normas. Ni siquiera del árbitro. No nos fiemos de nada. Que nos podemos llevar sorpresas. ¿Vale? Muchas veces el árbitro dice separado. El otro nos va a golpear. A lo mejor el árbitro no le quita ni un punto. Ah, le llama la atención. No le dice nada. O de repente, uno se despista o cualquier circunstancia que pueda pasar. Cuando entramos en un cuadrilátero, toca la campana, se acabó. No os fieis. No os fieis. Incluso cuando tocan la campana, al final de la campana, bajáis la mano y llega al otro. ¡Pam! Le mete una. Hasta que no haya una distancia precaución. Cualquier cosa no nos fiemos. No creáis que estas normas son de tricta y no va a salir nada. Y pueden pasar muchísimas circunstancias. Hay que estar al loro, sobre todo, para que no nos fumamos una mano tonta que nos pueda fastidiar todo el combate. Nos quita la concentración. Nos pueden pasar un montón de cosas. O sea, que desde que entramos al cuadrilátero hasta que nos bajemos, por favor, al loro. Hay que estar trucha, todo el rato, muy trucha. Y no nos fiemos de nada ni de nadie. Os aseguro que viendo vídeos de buenos boxeadores se aprende mucho. Yo he aprendido muchísimo, muchísimo viendo a grandes boxeadores. Fijaos cómo lo hacen ellos. Fijaos cómo gusta la autoconstitución. Fijaos las cualidades que tienen, las que tenéis vosotros. Que os gusta que no, lo modificáis a vuestra manera. Y seguro que podéis encontrar algo, un híbrido e inventar algo nuevo. Sí, podéis inventar algo nuevo. El boxeo, como todo en la vida, no está todo inventado. No. Tenemos mucho más conocimiento que antes. Pero tened en cuenta que es pegar con esta zona. De centro para arriba, por la parte de adelante. Nada de la parte de atrás. Cómo te dé la ganada. Es muy sencilla la norma, ¿vale? Entonces, podemos inventarnos cualquier cosa. Cualquier híbrido. Cualquier amago. ¿Vale? Cualquier cosa. No tenemos que ser amplios de mente. Puedes inventar. Puedes inventar lo que quieras. Se aprende mucho viendo combates. ¿Vale? De profesionales. Mírate combates. Conoce a los mayores profesores o maestros de boxeo que puedas. Y vete cogiendo tú tu experiencia. Vete cogiendo tu baile, tu música, tu movimiento. Vete haciendo híbrido. De lo que aprendas a lo que te salga nuevo. Crea una versión diferente. En el boxeo no está todo escrito. Cualquiera, como tú, puede inventarse una variante diferente que sea muy efectiva. En el boxeo es como cualquier deporte de competición. Cuando te enfrentas contra alguien. Pues de fútbol, boxeo, deporte de contacto o cualquier otro tipo. Que hay una competición entre dos. Es muy importante los amagos. Los amagos en todo tipo. Vale de movimiento. Ya sea antes de pegar. Ya sea en un momento de baile, de desplazamiento. Porque le puedes sorprender. Y es súper importante. Si domináis los amagos y los hacéis bien. Fíjate, por ejemplo. Voy a dar algunos ejemplos. Una madre. Vas a hacer ahí. Estas en cerca de él. Y haces así. Ya él. Va a hacer un movimiento. Que tú ya le puedes estudiar para la próxima. Ver qué le puedes hacer. O va a comentar un fallo. O, por ejemplo, si estás por aquí. ¿Vale? Comiéndote. Y eres muy... Se te ve muy bien. Cuando vas, no paras. Te vas para el otro lado. Si cuando vienes, te vas para el otro lado. Te vas para el otro. Los amagos pueden ser de mil maneras. ¿Vale? Por ejemplo. La hermana que va abajo. Un poquito aquí. Le metes con la otra. Le vas a hacer que la otra ahí. Un directo le metes un coche. Le sube la mano por aquí. Despistar. Despistar. Engañar. Ser listo. ¿Vale? O sea que es súper importante. Los amagos. Hay que amarrar. Hay que amarrar. De cualquier cosa. ¿Vale? Por ejemplo. Si no amagamos nada. Si vamos directo. Confiamos solo en nuestra potencia. En nuestra... En cualquier cosa. Confiamos solo. En lo que vamos a hacer. Si meter un amarre previo. Va a ser mucho más difícil. Que si amagamos. Le volvemos loco. ¿Vale? No se va a esperar. Se piensa que viene por aquí. Se viene por aquí. Piensa que va por un lado. Va por el otro. O sea que. Trabajemos en nuestros amares. Eso es muy. Muy importante. Este es uno de los consejos. Que no es consejo. Es sentido común. Aunque todo en la vida es sentido común. O la mayoría de las cosas. Pero. Esto es consejo y sentido común. Por favor. Usarlo con sabiduría. Toda práctica del combate. Debería de usarse con sabiduría. Sabiduría y nobleza. Todos los consejos. Seguridad por记ba.